qué tal amigos sean bienvenidos al vídeo de hoy si les interesa conocer más acerca de los inventos y descubrimientos más emblemáticos que nuestros antepasados dejaron para nosotros y de todos los avances que se están desarrollando entonces a ti 2000 años en el futuro es para ustedes esperamos que se sientan cómodos con nuestro contenido y de igual forma si el vídeo les gustó los invitamos a darle un me gusta y a suscribirse también recuerden poner sus dudas sugerencias u opiniones en los comentarios los saludan sus amigos de a ti 2000 años en el futuro o a te 2000 f y sin más esperámbulo comenzamos a lo largo de la historia existieron grandes e ingeniosos personajes que gracias a sus extraordinarias habilidades dejaron en la historia una sólida roca que sirvió para cimentar la sociedad moderna el día de hoy hablaremos de un ingeniero civil que además de ser reconocido por su destacable labor como catedrático y forjador de capital humano dentro de la ingeniería contaba con una sobresaliente habilidad matemática y analítica las cuales le ayudaron a desarrollar herramientas o métodos que facilitaron en cierto modo el cálculo de estructuras asimismo el cálculo de redes de distribución de agua así que pónganse cómodos y disfruten del viaje por la vida de hardy cross hardy cross nacido el 10 de febrero de 1885 en el condado de nesmond virginia fue un ingeniero estadounidense su formación él obtuvo una licenciatura en ingeniería civil del instituto de massachusetts de tecnología o en haití en 1908 luego se unió al departamento de puentes de ferrocarril missouri pacific en san luis donde permaneció durante un año después que volviera a norfolk la academia en 1909 después de graduarse de un año de estudios en harvard le concedieron el grado de máster de ingeniería civil en 1911 cabe mencionar que él no sólo era reconocido por sus habilidades matemáticas sino por su gran formación filosófica la cual le permitía ver desde otra perspectiva las ciencias exactas es por ello que él desde muy temprana edad se sintió atraído hacia la docencia por lo tanto entraremos a la siguiente sección sus años de docencia poco después de haber obtenido el máster en ingeniería civil a la edad de 26 años hardy cross se hizo profesor adjunto de ingeniería en la universidad de brown donde dio clases durante siete años después de una breve vuelta a la práctica general de la ingeniería él aceptó una posición como profesor de ingeniería estructural en la universidad de illinois en urbana champaign en 1921 a lo largo de su carrera alternó entre el ejercicio profesional y la enseñanza de ingeniería civil sus convicciones sobre el tema de la enseñanza eran claras y firmes y sobre ello redactó un libro llamado los ingenieros y las torres de marfil abro un paréntesis para expresar que este es uno de los libros considerados pues de índole más interesante dentro de la ingeniería y no sólo eso sino que la recomendación propia no me sirvió mucho durante la prepa para escoger mi carrera les recomiendo que si tienen tiempo pueden buscarlo en formato digital en internet créanme que no se van a arrepentir es un libro que les hace ver que el mundo profesional va más allá de sólo obtener un título aparte de su producción intelectual fue un maestro de calidad difícil de igualar según todos los que lo conocieron fue profesor en varias universidades y en particular en los años más secundos de su carrera fueron de 1921 a 1937 en la universidad de illinois a partir de esa fecha fue profesor en la universidad de yale hasta su fallecimiento en 1959 hardy cross fue una figura excepcional dentro de la ingeniería civil de todos los tiempos y muy particularmente del siglo 20 algunas de sus aportaciones a la teoría y a la práctica del cálculo de estructuras han alcanzado una difusión que sólo puede compararse a la de otros trabajos de navier ritter colomb o more y es gracias a esa trascendental huella que dejó dentro de la ingeniería que pasamos al siguiente apartado denominado los logros a lo largo de su vida hardy cross recibió numerosos honores entre ellos son un grado de maestro honorario de artes de la universidad de yale la medalla lame de la sociedad americana de educación en ingeniería en 1944 la medalla guasón del instituto americano de concreto 1935 y como la medalla de oro de la institución de ingenieros estructurales de gran bretaña en 1959 sus aportaciones a la ingeniería civil han sido muchas pero de ellas tres son especialmente destacables y las cuales son el universalmente conocido como método de cross para el cálculo de esfuerzos de estructuras hiperestáticas el cual se encuentra dentro de los procedimientos de la sociedad americana de ingenieros civiles en el volumen 50 en el número 5 en mayo de 1930 y en el volumen 58 en número 5 igual de mayo de 1932 en el método de distribución de momentos los momentos finales fijos en los miembros de formación son gradualmente distribuidos a miembros adyacentes en un número de pasos tal que el sistema eventualmente alcanza su configuración de equilibrio natural sin embargo el método todavía era una aproximación pero podría ser solucionado para quedar muy cerca de la solución real hoy en día el método de distribución de momentos no es tan comúnmente usado debido al surgimiento de ordenadores que han cambiado la forma en la que los ingenieros evaluan las estructuras por medio de software de elemento finito o cálculos de la matriz de rigidez hay que destacar que este método fue usado desde 1935 hasta 1960 cuando fue reemplazado por otros y que también esto hizo posible el diseño eficiente y seguro de muchísimos o miles de edificios de concreto armado durante una generación entera ahora pasamos al método para el cálculo de redes de distribución de agua el cual publicó en la universidad de illinois en el boletín o la revista de experimentos de ingeniería en 1936 dicho método fue sumamente famoso por modelar flujos de redes de abastecimiento de aguas complejas hasta décadas recientes este era el método más común para solucionar problemas en cuanto al flujo en tuberías y finalmente uno de los más bellos desarrollos de cálculo estructural que él pues concebió bajo el nombre de la analogía de la columna igualmente fue publicada en la universidad de illinois precisamente en la misma revista de experimentos de ingeniería en 1930 fue en la emisión o en el tomo 215 y eso es todo por hoy amigos hasta aquí la dejamos nos vemos en la próxima emisión la semana que viene se despiden sus amigos de a ti 2000 años en el futuro fue un placer estar con ustedes si el vídeo les gustó denle like palomita al canal suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de cada uno de nuestros vídeos y de igual forma los invitamos a participar en la caja de comentarios cualquier observación que nos hagan será de mucha ayuda para mejorar el contenido para ustedes estén pendientes amigos ya que también contamos con página de facebook recién estrenada se llama a ti 2000 años en el futuro